Gracias por seguir con nosotros. La semana pasada, la colega Doris Pantaleón en el Listín Diario presentó un reportaje que nos llamó poderosamente la atención y es el tema de la ciudad sanitaria, de millones de pesos invertidos en máquinas que ya perdieron su garantía y que todavía no están listos. Por demás, la ciudad sanitaria no ha terminado su conclusión, muchísima filtración y muchos recursos. Ayer en la Semanal con la Prensa se le preguntó tanto al ministro de la Vivienda, que es el responsable de estos proyectos, como al presidente de la República, precisamente por el tema de la ciudad sanitaria. Vamos a compartir esa parte con ustedes y al regreso puedo explicarles un poquito más lo del reportaje de la colega Doris Pantaleón en el Listín Diario. Sobre la ciudad sanitaria, esto es un problema que viene heredado de la gestión pasada, ya que a raíz de hacer una auditoría de la obra reflejó un rojo de más de 2 mil millones de pesos, casi 3 mil, y nos vimos obligados entonces a exigirle al contratista que invinciera ese dinero en la obra, porque todos esos equipos estaban saldos. Pero él, para poner esos equipos a funcionar, estaba exigiendo pago, porque él es el único representante de esos equipos y el que tiene las claves de esos equipos. Entonces, pero yo no le puedo pagar porque hay un rojo en la obra. Entonces vino un proceso de negociación donde acordamos que se iba a licitar la parte de la obra civil, lo cual ya le hicimos. Eso ha sido un gran avance y por eso hoy el contratista nuevo va a poder empezar la obra, porque hace tres semanas que se le sacó el pago del inicial de esa obra y ya se está organizando para empezar a trabajar. Pero todo eso ha sido a raíz del problema que le estoy diciendo, que todos esos equipos saldos no se ponen a funcionar porque el único que tiene las claves es ese contratista, porque es el representante exclusivo de esas marcas y nosotros no podemos tampoco tirar esos equipos a la basura. Había que tratar de buscar una solución con él, no se pudo y entonces ahora estamos procediendo legalmente contra él. Bueno, Carlos, que se explique que esa obra, cuando nosotros llegamos, tenía un 73% de avance. No es cierto que estaba en 1.25. Lo que explique es lo que nosotros hemos hecho. Estaba en un 73% de avance y hoy se encuentra en un 85% de avance. La obra completa. Pudimos pagar de acuerdo a una cubicación que encontramos de la gestión pasada, o sea que pudimos pagar en base a esa cubicación, alrededor de 500 millones de pesos, y con esos 500 millones de pesos, logramos un avance en la obra de 2.000 millones de pesos. O sea que nosotros pudimos eficientemente bajar ese rojo mucho más de lo que estaba, cosa que es un logro. Y por eso pudimos en el momento de COVID tener pacientes de COVID ahí, estamos teniendo consultas externas en ese hospital, y otras cosas como la planta de tratamiento y el avance en general de la obra, porque se ha avanzado un 13%, que como dije anteriormente, representa casi más de 2.000 millones de pesos. Y en esa obra, bueno, que se sepa, porque, y esto lo dicen muchos especialistas en salud pública, primero la obra iba a ser de, no sé, 6.000, 7.000 millones, ¿verdad, Mario? ¿Cuánto era la obra original? El contrato original se adjudicó por 6.000 millones de pesos, pero solo la obra civil, y después en una adenda se pusieron los equipos. Nunca se licitaron los equipos, por eso no hay un segundo lugar que yo le pueda adjudicar, ese segundo lugar para que resuelva el problema del equipo. Pero ya saben, de 6.000 millones estamos en 18.000, 18.000 millones. Y nosotros tenemos que ser cautos, porque nosotros sí protegemos el dinero del pueblo. Y nosotros cada centavo tenemos que hacerlo en base a la ley, a la ley. Pero también se dice que estaba listo, no estaba listo. Lo que estaba listo, que lo preparamos nosotros, fueron los, como dicen, para dar consultas, y durante COVID lo utilizamos también, cuando había la emergencia de COVID, la parte que podíamos utilizar. Pero lo que tiene que ver con el clínico quirúrgico, el presupuesto para terminar son unos 1.500 millones de pesos que tuvimos nosotros, que empezara a colocarlos ya en el presupuesto complementario que le va a llegar ahora al Ministerio de Vivienda, porque hay que buscarlo, eso no aparece en el cielo. Y más la parte también de la maternidad, que le entregamos en el presupuesto del 2024, unos 400 millones de pesos para terminar. Y el secanoe, que es el que se unifica con el secanoe de José Joaquín Puello, ya está terminando, ¿verdad? Y ese lo vamos a terminar en este trimestre. ¿Y la maternidad? En este trimestre también lo vamos a terminar. Y el otro ya, que es de 1.500, ¿de cuánto fue el presupuesto? 1.300, por ahí. Bueno, que es el clínico quirúrgico. Muchos especialistas también decían que en vez de hacer ese monstruo aquí, debimos de hacerlo, se podían construir tres hospitales completos regionales en diferentes regiones del país, que hubiese tenido una mayor eficacia, como lo saben muchos médicos y especialistas. Pero ya lo vamos a terminar. Si hay un gobierno que ha continuado y le ha dado seguimiento de Estado a las obras, somos nosotros. Porque ese dinero del pueblo que está ahí, que tenemos que ponerlo a funcionar. Pero sí, señores, sin afectar nuestras leyes, como ha actuado cautelosamente el Ministerio de la Vivienda. Y muchas veces el gobierno, en un caso judicial con un contratista, pierde esos casos y tiene que pagar más dinero aún. Y nosotros no hemos tomado el tiempo también para establecer los pasos, para tener toda la documentación, para cuando venga ese juicio o ese caso que va a venir, seguro, que nosotros vamos a tener ganancias. Y duramos año y medio buscando una salida favorable para no irnos. Pero ya ese tema está en la justicia. El caso de la Ciudad Sanitaria, donde hay más de 18 mil millones invertidos hasta el momento y que no se ha terminado, iría a un arbitraje. Un arbitraje es, ya ustedes saben todo lo que pasa a nivel internacional, entre el Estado Dominicano y la empresa, que es la única, la que da los servicios de los equipos que están ahí. Que es una inversión que se ha hecho en esos aparatos que no se han prendido. No se han prendido y ya perdieron la garantía. El Estado no ha podido llegar a un acuerdo. Ese es un tema, de verdad, que incluso hay que dejar muchas cosas claras. Porque cuando esta administración entró con el tema de los contratos anteriores, que se aprobó una ley, que a muchos casos, muchos contratistas le quitaron el contrato porque entendían que no fue de manera correcta la forma en que la obtuvieron. Y hay algunas maniobras jurídicas que se han hecho ahí, que luego el gobierno tendrá que aclarar. Pero el caso de la Ciudad Sanitaria es uno de tantos. Porque, por ejemplo, hasta este momento, el Antonio Musa de San Pedro de Macorís tampoco ha sido concluido. Y este era también uno de los grandes monstruos que se presentó de la cantidad de recursos que en ese espacio se ha invertido y que no habían dado la respuesta. Hay muchos videos muy conocidos sobre el caso del Antonio Musa. Hay otros hospitales que aún esperan. Recuerden que todo ese proyecto donde se hizo una licitación para la renovación de más de 50 hospitales al mismo tiempo, todo lo que ha devenido en el tema de la salud y que trajo como resultado el caso Antipulpo. Recuerden que el caso Antipulpo se vincula con estas licitaciones, esos aspectos para la renovación de equipaje médico, de renovación o reconstrucción de hospitales a nivel nacional. Esto todavía espera. Mientras hay una población que no tiene casi dónde acudir, usted va a Santo Domingo y encuentra casi todos los hospitales llenos porque la Ciudad Sanitaria, que es donde antes funcionaba el Morgan, que el Morgan todo el mundo conoce, que era una fuente de servicio a una gran población de esta ciudad capital, ahora no está recibiendo la cantidad de servicios que ahí operaban. Recuerden que durante el COVID se abrió de manera provisional para recibir a algunos pacientes, pero luego fue cerrado. Entonces, está esa necesidad. Y cuatro años después, porque ya este gobierno tiene cuatro años, esos hospitales que ellos recibieron de la pasada administración y que dijeron que iban a subsanar ese problema, no ha sido. Y los presupuestos se han disparado. En Antonio Musa, no sé por cuánto va el presupuesto actualmente. En el Morgan pasó, en la Ciudad Sanitaria, de 6 mil millones a 18 mil millones y esta es la fecha que todavía está en un 85%. Calcule usted ese otro 15% cuando le faltaría y luego ese tema del arbitraje con la empresa, cuánto más le podría costar al Estado Dominicano. Así que el tema de los hospitales es un aspecto que va para muy largo y sobre todo las autoridades tendrán que adentrarse a fondo a investigar todo lo que ahí ocurre, porque definitivamente no creo que baste con el caso Antipulpo de confirmarse todo lo que ha dicho el Ministerio Público. Con esta información nosotros nos despedimos por el día de hoy agradeciéndoles a ustedes el habernos acompañado a través de Tele Radio América y también Televisión Dominicana y las redes sociales. Será hasta un nuevo día. Gracias por ver el video.